Durante un especial de fin de año, la beba, Pérez Caresi empezó el año con el pie izquierdo. ¿Quién supere este arranque de año tiene premio? Escribió la periodista Eleonora Pérez Caresi en su cuenta de Instagram y compartió el video del blooper con el que inauguró el 2019. En medio de los festejos del especial de TN de fin de año, un mal paso la hizo tropezar. La beba, como la conocen muchos, estaba conduciendo el programa junto a su compañero Diego Pollo y cuando él la llamó para que brindaran por la llegada del 2019 se acercó corriendo sin advertir que había un soporte del escenario en el piso. Por suerte, la conductora fue asistida por Pollo y otros productores y el blooper no pasó a mayores.